Hola amigos, bienvenidos, yo soy RafaGeek2013 y en este video les voy a enseñar a instalar el software OpenProach en Ubuntu 14.4 Bueno, aquí vamos Lo primero que vamos a hacer será abrir nuestro explorador, en este caso Firefox Ahora vamos a buscar la página de OpenProach La abrimos Una vez la abrimos le damos clic aquí en Download Esperamos 5 segundos Y le damos clic en Save File Esperamos hasta que se descargue Como ven se nos descarga pero es un paquete .rpm Lo que vamos a hacer ahora es abrir un terminal Y en el terminal escribimos sudo apt-ribe Y en espacio install Alien Enter Escribimos la contraseña Y le damos Enter Ahora vamos a ir a la carpeta donde lo descargamos En este caso yo lo tengo descargado en la carpeta Downloads Si tienen Ubuntu en español lo mas peor es que lo descarguen en la carpeta descargas Bueno, ahora le damos entonces cd Downloads Enter Ahora usamos ls para que nos diga la lista De las cosas que tiene la carpeta Ahora Vamos a utilizar Alien para convertir el RPM que hemos descargado En un .def para poderlo instalar en Ubuntu Entonces utilizamos sudo Alien Y el nombre del paquete Que es este Para lo cual le subrayamos Copy Botón derecho Paste Enter Y esperamos a que termine de convertir El paquete Si es necesario le damos Enter cuando nos aparezca esta linea que dice Use the scripts parameter to increase the scripts Le damos Enter Y bueno, una vez hecho esto Le damos ls Como pueden ver Ya nos aparece el paquete .def que acabamos de crear Ahora le escribimos sudo dpkg Que es un programa para instalar los archivos .def Rayita i Y copiamos el nombre del archivo que acabamos de crear Lo subrayamos Le damos botón derecho paste Eh, perdón Le damos botón derecho Copy Le damos botón derecho paste Le damos Enter Esperamos a que lo instale Y una vez que se haya terminado de instalar Ya podemos venir acá Buscarlo Y como ven pues ya aparece acá instalado OpenProject Ya podemos empezar a trabajar con él Pero antes pues necesitamos Java En otro video les voy a enseñar a instalar Java En Ubuntu 14.04 Pero en esta ocasión no será Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado del video Recuerden, yo soy RafaClick2013 Si les gusto el video Denle click en la manito con el dedo gordo hacia arriba Que significa que les gusta este video Escriban un comentario debajo de la descripción del video Compartan este video con sus amigos Y si quieren ver videos de experimentos interesantes Y otras cosas interesantes Visiten mi canal Suscribanse para recibir más video tutoriales Y videos interesantes Muchas gracias por su atención Recuerden, yo soy RafaClick2013 Espero tengan un muy, muy buen día